El delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Guanajuato, Sergio Tobar, aseguró que los trabajos que hacen de ampliación en el hotel tipo boutique Villa María Cristina no han afectado el patrimonio histórico de la ciudad. El hotel ubicado en Paseo de la Presa ha hecho en los últimos meses trabajos de ampliación ante denuncias de los vecinos por gozar de privilegios por parte del municipio y afectar inmuebles con más de 100 años de antigüedad. Ante las denuncias ciudadanas, Sergio Tobar hizo una revisión a ambos inmuebles, pero aseguró que aunque se habían hecho observaciones a los responsables de la obra, estas ya fueron subsanadas. El delegado del INAH propuso formar mesas de negociación entre los propietarios del hotel y los vecinos para que se paguen los daños que pudieran ocasionar las obras que iniciaron desde hace meses. Si hay varias afectaciones, le estamos planteando la posibilidad de instalar una mesa de trabajo para que se revisen todas las afectaciones que ha tenido en su propiedad y buscar un acuerdo. Los señores también como propietarios tienen derecho a la construcción que están haciendo. Es un hotel que es muy importante para el desarrollo turístico de la ciudad y también le doy la razón a los colindantes. Ellos se sienten afectados, vamos a buscar la forma en que lleguen al acuerdo. Apuntó que la revisión de los trabajos la hicieron también expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y se determinó que han cumplido con todas las especificaciones. El delegado del INAH se reunió con los vecinos afectados y con el arquitecto responsable de la obra, Manuel Stein. Carmen Pizano, Zona Franca.